¡Qué calor tan espantoso hace! ¡Qué barbaridad esta temperatura! ¡Es insoportable! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Qué horror! ¿Por qué no te callas, Fli? Es que he dicho algo incorrecto. Bueno, es que con este calor no sé ni lo que me digo. ¡Horrible, horrible! ¿Por qué tienes que seguir hablando del calor? Cada vez que digo esa palabra creo que me voy a derretir. Creo que Willy no se encuentra muy bien por lo que observo. Willy, tú no eres el único que tiene calor. ¡Qué calor hace! ¡Ni siquiera mi nombre de gusano de lluvia me sirve! Y yo estoy hecho polvo. Si la temperatura sube un grado más, me muero aquí mismo. ¡Se me ocurre una idea! ¡Cerque en el río chulo se tiene que estar mejor! ¡Tienes razón, Fli, eh! ¡Vamos al río ahora mismo! Buscaremos un buen sitio, pero que esté a la sombra, eh. ¡Tengo que hacer que dan fuerzas! ¡Tengo que ir al río, tengo que ir al río! ¿Qué haces tú, Flip? ¿No vienes? No, yo dormiré la siesta aquí. Hace un calor insoportable. Hasta los cristales de mis gafas están empañados. ¿Qué hace Willy corriendo así con este calor? ¿Es que se está entrenando para una carrera? ¡No! ¡Vamos al río, chulo, a refrescarnos! ¡Buena idea! ¡Yo también voy! ¡Voy al río, voy al río, voy al río! Dentro de un momento estaremos los tres refrescándonos en el río. ¡Es tu menú, es tu menú! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Ten cuidado, Willy! Si te mojas la sola no podrás volar. ¡No te preocupes, Maya! ¡Con este calor se secarán enseguida! ¡Me pido primero, me pido primero! ¡Yo primero! ¡Te enseñaré algunos chupos gimnásticos! ¡Valebo en el aire, doy una vuelta y otra vuelta y me tiro en picado! ¡Ya voy yo también! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ay! ¡No me hubiese tirado! ¡He dicho lo mismo y os manifiesto mi más enérgica protesta, he dicho! Ya os avisamos, pero teníais tanta prisa que no nos hicisteis caso. Nosotros somos los primeros sorprendidos de que el agua se haya ido de repente. ¿Qué es eso de que el agua se haya ido de repente? Sí, así. Anoche a la luz de la luna llena estuvimos nadando tranquilamente y como tú misma puedes ver, hoy no hay ni una gota de agua. No es posible que el río desaparezca de repente. ¿Y no podría ser que el río se haya secado debido al enorme calor que hace? Bueno, si quieres saber mi humilde opinión, eso me parece una tontería. ¡Uy! Ya sé lo que ha pasado. Alguien que tenía mucha sed ha venido aquí y se ha bebido todo el agua. No, Willy, eso no puede ser. En mi opinión esto se debe a un terremoto u otro fenómeno de la naturaleza. También podría ser que un árbol se hubiera caído. No me atrevo todavía a aventurar un hecho definitivo, pero es evidente que algo ha detenido el agua y creo que lo mejor que podemos hacer es ir a investigar qué os parece. Yo creo que nuestro inteligente amigo el ratón tiene razón. Tal vez Alejandro quiera ir a averiguarlo en nombre de todos. ¡Tongámonos en marcha, Willy! ¡Ay, yo tengo que ir! ¡Ay, yo tengo que ir!